Bueno, pues de verdad, escucha, hoy día es un día fantástico. Primero fue Pamela Justiniano, ahora sí estamos con las reinas hispanoamericanas. Estados Unidos Hispana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, soy Tamisha Fibera, representante hispana de los Estados Unidos. Nos encontramos aquí en Cochabamba haciendo unas grabaciones para lo que sería el viaje turístico que hemos tenido aquí. La hemos pasado de maravilla, es una ciudad hermosa, la gente, es increíble el trato que tenemos aquí. De verdad, te agradezco por tu tiempo, por toda tu humabilidad. ¿Qué vas a hacer en el transcurso del día? Hoy estamos ya casi a mediodía, vas a ir a almorzar. ¿Hay un lugar donde van a quedarse? Sí, claro que sí, estamos instaladas en un hotel bastante cerquita de aquí. Vamos a ir a almorzar al hotel, luego a las 7 de la noche regresamos otra vez aquí a esta plaza para tener lo que se le llama como una carroza. Y vamos a estar aquí compartiendo con todas las personas que nos ven a ver. Muy bien, así entre nosotros, ¿cuál es tu competencia directa? Para que te quite el tren, ¿por qué la de España? Sí, claro, honestamente, el próximo 24 de octubre cualquiera de las 24 chicas que estamos participando merece el título porque hemos preparado fuerte, en lo personal llevo mucho tiempo preparándome para lo que es este concurso. Entonces, todo depende del desenvolvimiento, la entrevista con el jurado, como sea la noche final. Eso va a ser lo que lleva a la ganadora a exercerse con la corona esa noche, pero definitivamente cualquiera de nosotros, pero obviamente yo voy a mí y mi mayor competencia soy yo. Oh, qué bien, qué bien. De verdad nos alegra tu optimismo. ¿Ya estás preparada para las preguntas que haces? Claro que sí. Sí, tranquila, relajada. Bueno, está muy bien. ¿Qué canción te gusta para que la pongamos después de la nota? A ver, pídame una canción, te cuento que yo soy DJ, productor, cuando quieras, maritas. Te cuento que ayer fue la competencia de traje típico, a la función Fireworks de Caracas. Sí, perfecto. Sería pretenido. Bueno, pues saluda a la gente, que te apoye, que venga a ver. Claro que sí. Un beso a todas las personas que me han apoyado hasta el día de hoy. Espero seguir contando con su apoyo y que nos venga a visitar hoy en la noche, aquí a las 7 de la noche, el 24 de octubre, estaremos en Santa Cruz, realizando la noche final. Oh, de verdad, gracias por tu piezo, por todo el chema. Gracias.